En todas las épocas ha habido personajes o instituciones que gozan de respetabilidad en el conjunto de la sociedad. Por ejemplo, en nuestra época, para darle autoridad a una opinión, siempre se la presenta vestida de ropaje científico. Entonces, cuando nos van a vender una crema dental, o cuando van a presentar una dieta, o cuando nos hablan de un tratamiento para mejorar el ánimo decaído, siempre nos ofrecen algún tipo de explicación, así sea medio ficticia, así sea medio forzada, pero que tenga rostro de científica. Porque en nuestra época, la voz de la ciencia, la voz del científico, se considera que es la gran voz, esa es la voz autorizada. Lo que diga la ciencia con respecto a la salud humana, eso es. Lo que diga la ciencia con respecto a la educación de los niños, eso es. Lo que diga la ciencia, esa es la palabra en la que se cree y esa es la palabra que tiene la máxima autoridad. El mundo en el que vivieron los apóstoles, el mundo en el que se formó, por ejemplo, Pablo, el mundo mismo en el que vivió Cristo, era muy diferente. Hoy, por ejemplo, aparece en la primera lectura, que es tomada del capítulo quinto de los Hechos de los Apóstoles, hoy aparece un personaje llamado Gamaliel. Y Gamaliel era autoridad en esa época, porque la autoridad en ese tiempo reposaba principalmente en los maestros, los grandes conocedores de la Escritura y de las distintas líneas interpretativas de la Escritura. Gamaliel era él mismo toda una institución en la formación de las tradiciones farisaicas y en la formación, sobre todo, del conocimiento de la palabra de Dios. Gamaliel era una voz muy autorizada y era miembro del Senado de los Judíos, al que se llama usualmente el Sanedrín. Fue la voz de Gamaliel la que intervino diciendo, mire, nosotros no tenemos que acusar, no tenemos que condenar a los apóstoles. Si esto es cosa de hombre, se va a disolver por sí solo. Y él menciona algunos revoltosos y algunas iniciativas revolucionarias que había habido en aquella época, es decir, como desde un siglo atrás en adelante, y dice, todas esas iniciativas acabaron en nada. De modo que si esta novedad de la predicación cristiana, aunque no se llamaba cristianismo en esa época, si esta novedad va a persistir, pues esa es una señal de que eso es de Dios. Si esto se acaba por sí mismo, pues entonces no era de Dios. Él da ese criterio de discernimiento. Y digamos que lo escucharon, aunque no lo escucharon a fondo, porque lo que él estaba diciendo era, dejen en paz a esta gente. Y no los dejaron en paz, sino que le dieron una azotada salvaje a los apóstoles. Pero podemos aprender de Gamaliel, cómo nosotros, antes de tomar una actitud de juicio y de condenación, tenemos que preguntarnos si de veras tenemos la razón de nuestra parte. Si de veras las cosas son como las estamos viendo. Y sobre todo es interesante esta anotación, porque, como ya dije antes, Gamaliel fue maestro del apóstol San Pablo. En aquella época, pues Pablo no se había convertido. Y el hecho de que el gran maestro, la gran autoridad de esa época, pidiera una pausa de reflexión, y pidiera un oído atento al querer de Dios, y pidiera atención a los signos de los tiempos, como diría Cristo, el hecho de que esa voz tan autorizada diera ese criterio, pues viene a convertirse como en un puente entre la tradición y la autoridad rabínica, y la nueva autoridad. La autoridad de aquellos maestros consagrados por el Espíritu, que van a ser los apóstoles. Entonces Gamaliel viene a ser uno de esos personajes que sirve como de puente entre la realidad del Antiguo Testamento y sus tradiciones, y la predicación vigorosa, la predicación llena de fuerza y de vida en el Nuevo Testamento. ¡Qué hermoso percibir esa providencia de Dios que va llevando de lo antiguo hacia lo nuevo, y que en todo tiempo escucha a los corazones sinceros, y les da oportunidad de convertirse! ¡Gracias!